¿Qué es la evolución de la representación sindical en Euskal Herria? En el sindicalismo están viviendo en Euskal Herria tres pugnas que queríamos observar mediante esta investigación que tiene tanto tintes cuantitativos porque hacemos una evolución cuantitativa como cualitativos porque hemos querido acercarnos a la percepción que los trabajadores y las trabajadoras tienen sobre el sindicalismo y a la evolución de las afiliaciones en los sindicatos. Básicamente por tres razones. La primera, hemos querido observar cuál es la incidencia de la pugna o de la obsesión que tienen los gobiernos neoliberales para eliminar la función contractual del sindicalismo, para eliminar la capacidad que tiene el sindicalismo de defender a los y las trabajadoras. Hemos querido ver hasta qué punto eso está incidiendo en la clase trabajadora en Euskal Herria, qué porcentaje de trabajadores en este momento están fuera de la capacidad de incidencia del sindicalismo y en qué sectores se da. Por otra parte, hemos querido también analizar cuál es la evolución entre una pugna histórica en el sindicalismo vasco. Ese sindicalismo aversale con un compromiso sociopolítico también con la comunidad vasca y que tiene una actitud de lucha y de respuesta a las políticas neoliberales actuales. Y ese otro sindicalismo más pactista y que tiene un compromiso con España y no con Euskal Herria. En esa pugna consideramos que existen diferentes actores y que es interesante ver cuál es la correlación de fuerzas entre esos dos tipos de sindicalismo. Y una tercera razón que nos ha llevado a hacer este análisis es el que somos conscientes de que está habiendo una evolución social en torno a las identidades que los trabajadores y las trabajadoras tienen para con el trabajo y con el sindicalismo. Y hemos querido ver cuál es la percepción de estos diferentes sectores de la clase trabajadora de cara al sindicalismo. Cómo lo ven, cómo lo sienten, si lo sienten cercano o no. Ese análisis yo creo que nos da, que este análisis que hemos hecho nos da muchas pistas. Hemos ofertado a gente que consideramos interesante y con opiniones cualitativas en torno al sindicalismo, que el análisis, y les hemos pedido una primera impresión. Entre las personas que nos han ofrecido sus lecturas están Rafa Díez y Sabiaga, personas que miran desde el exterior a la realidad sindical vasca, como Sofí Begó o Manuel Garí, y personas que están implicadas directamente en el sindicalismo actual, en la política actual en Euskal Herria, como Igor Arroyo y Gorka Berazategui. Tres conclusiones. El sindicalismo no está fuera de la crisis estructural que sufren los sujetos clásicos, pero la clase trabajadora sigue considerando a los sindicatos instrumentos válidos y reconocidos para la defensa de sus intereses. Y esto es algo muy importante. La segunda, y unido a esta reflexión, es que esto entraña nuevos retos y nuevas responsabilidades al sindicalismo vasco. Tenemos que readecuarnos para poder responder de una forma más efectiva a los cambios que está habiendo en el mercado laboral, en la estructura de clases y en la percepción también que la clase trabajadora tiene para con el sindicalismo. Y una tercera conclusión importante a nuestro entender, el sindicalismo vasco, el sindicalismo de lucha, el sindicalismo aversale, tiene músculo suficiente, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente dentro del sindicalismo, para poder enfrentarse a los retos que la comunidad vasca tiene en el ámbito socioeconómico y para poder ofertar una alternativa a las problemáticas de la clase trabajadora vasca. Espero que con esta pequeña introducción os haya animado a leer el documento. Considero que es un documento de reflexión válido, no solamente para las personas que tienen un compromiso directo con el sindicalismo, sino para todas ellas que tienen un compromiso o tienen una ambición de transformación social y sin duda para aquellas que tienen un compromiso con la comunidad y con el futuro de la comunidad vasca. Gracias.